Continuando con este segundo tomo de los grandes genocidas y tiranos de la historia, toca el turno a Temuji, más bien conocido como Genghis Khan o Genghis Khan, nacido en Shita, actual Rusia, en el año 1167, muriendo en Gansu, actual China, en el año 1227, fundador del imperio mongol, hijo de Yusehi, miembro del clan Borijin de la región chamanista del oriente de Mongolia, dominada por los mismos hasta los mediados del siglo XII cuando fue aniquilada por los tártaros. Perdió a su padre a temprana edad, lo que asumió una miseria a su familia, que hubo que hacer frente a grandes dificultades a lo largo de su vida, pero se convirtió en uno de los más grandes emperadores de la historia y de la antigüedad, un tirano hecho y derecho, el conquistador, acompáñame a revisar la vida de Genghis Khan, también conocido como el mejor acero. Comencemos. El joven Temuji encontró refugio en Alambator, entre la tribu de los Karam, dirigida por Togbeg. Ayudado por este y por Hamuka, un amigo de la infancia, reunió un temible ejército que derrotó a los Mekrin, tribu del norte de Mongolia, y a los tártaros, entre los años 1198 y 1202. El valor y la astucia demostrados por Temuji hicieron que muchos nobles se unieran a él y lo aclamaran como jefe, decisión que provocó que la rivalidad entre sus antiguos aliados se enfrentó a ellos y venció. En el año 1206, Temuji, dueño y señor de Estepa, fue proclamado Genghis Khan o Ghan, por una gran asemejanza con los príncipes mongoles reunidas a las orillas del río Onon. Tras haber unificado a las tribus mongolas y tucumongolas, el del Gobi bajó su mando y reorganizando a su ejército según la división decimal de milidades de combate. Consideró llegado el momento de acometer su empresa más ambiciosa, la conquista del mundo entero. La Popeye de Genghis Khan o Genghis Khan se inició en la conquista de China, donde dirigió primero hacia el oeste para someter al reino de Takut, de Isis Arsia, en el río Amarillo, en el 1209, y después hacia el noroeste, con el objetivo de dominar Manchuria. En 1215, la ciudad de Kambluk, actual Pekín, caía ante su poder. A continuación, acomiéndo en general Mukhali, la conquista sistemática del norte de China, mientras él penetraba el reino de Karaykatí, en Kazajastán. Hasta adentrarse más a las tierras occidentales de Asia, entre los años 1219 y 1221, se enfrentó a Chas Korsinia, a quienes arrebató las ciudades de Buhara y Sumacanda, entre ellas también Ulgech. Se secó a Tiflis, en Georgia, y Sukkak, en Caramela. Posteriormente, devastó a Afganistán. Una rápida campaña, al tiempo que el ejército de coalición de príncipes ucranianos era derrotado por los generales a las orillas de Khalkha, y su hijo Tulum invadía Hosernam, la mayor potencia musulmana de Asia Central. En el año 1225, Genghis Khan regresaba a triunfante Mongolia, y dos años después, preparaba una nueva expedición contra el reino de Ishims Isia. No llegó a realizarla. El 18 de agosto de 1227, moriría a consecuencia de heridas sufridas al caer de su propio caballo. Tras su desaparición, el imperio mongol, por el forjado, se extendía desde Corea hasta el mar Caspio. Se dividió entre sus cuatro hijos, bajo la autoridad del tercero de ellos, Agodei, quien fue elegido por Khan por la asamblea de príncipes mongoles en el año 1229. Agodei consolidó las conquistas de su padre y completó la asociación al norte de China en el año 1234 y Corea en el año 1236. En Sancho el imperio, estableció un pregatorio mongol sobre Georgia, Armenia y Caucaso, y penetró en Rusia y en la llanura del Danubio, en el año 1237 al 1240. A pesar de su fama de conquistador cruel y despiadado, Gengis Khan fue un soberano hable e inteligente, que impuso la paz y el orden entre sus dominios. Acabó con las seculares rivalidades tribales y el valorismo. Creó nuevas vías de comunicación. Respetó las diferentes creencias de sus aliados. Creó una nueva arma eficaz contra las de Occidente, el arco curvo. Y sin saber leer, supo la utilidad de lenguaje escrito. Muchas referencias en dibujos animados encontramos sobre Gengis Khan. Tengas una semejanza con el mismo, uno de los más osos familiares directos. Tal es el caso de Shang Yu, de la película animada Mulan. Era un guerrero hábil y despiadado, cualidades que poseía el mismo Gengis Khan. También podemos encontrar inspiraciones en animes y mangas. Tal es el caso del legendario autor del manga One Piece, Ishiro Oda. Al presentar a uno de sus cuatro emperadores en el nuevo mundo, Kaido de las Bestias. Que hace referencia no directamente a Gengis Khan, sino a uno de sus familiares directos. Tal vez a su nieto, Kublai Khan. Podemos ver en los aspectos de los guerreros mongoles, al igual que su apariencia. Nos da a entender la relevancia de este emperador para épocas posteriores a su muerte. Para finalizar este video, te pido que si te ha gustado, el mismo por favor lo compartas en tus redes sociales. Deja tu pulgar arriba, que eso me ayudaría aún más para seguir haciendo contenido para este canal. De lo contrario, deja tu pulgar abajo y enójate aún más conmigo. Deja tu opinión, que esto será genial. Me gustaría saber que sí que conocías de Gengis Khan. Además, si no te has suscrito a este canal, hazlo, es gratis. De esa forma, me estarías apoyando y formarías parte de mi comunidad de seguidores. Aquí abajo puedes encontrar también links que te van a llevar a mis redes sociales en las que tengo cuenta. Síguelas por favor, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Una vez más, te estarán apareciendo estos canales de mis amigos, que se dedican a realizar videos interesantes como tu servidor. Ve a sus canales, mira su material. Y si te gusta, suscríbete para que los apoyes como lo haces conmigo. Querido amigo, suscriptor, agradezco que te hayas quedado al final de este video. Lo compartas, dejes tu like y te suscribas al canal. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.